Si una de tus metas para este 2023 es ganar el concurso Beca Generación del Bicentenario, ya deberías ir avanzando con algunos pasos. Uno de los más importantes es contar con la carta de aceptación a una maestría o doctorado en una universidad extranjera elegible. Recuerda que este proceso puede demorar meses, así que es importante que comiences a averiguar los requisitos y las fechas de postulación al programa que deseas estudiar. Ah, y no olvides que mientras mejor posicionada esté la universidad en el ranking establecido por el PRONAVEC, mayor puntaje podrás obtener. Ten en cuenta que si el posgrado que eliges está en otro idioma, la universidad te solicitará un documento que acredite que lo dominas, por lo que tendrás que rendir algún examen internacional y alcanzar un buen puntaje. Para más información sobre una próxima convocatoria de Beca Generación del Bicentenario, mantente atento a nuestras redes sociales y página web.